Estamos preparando un paquete de ayuda financiera, se lo decía el secretario general de Naciones Unidas el pasado viernes en Nueva York, durante la Asamblea General sobre precisamente la situación en Ucrania y en Gaza. Vamos a preparar un paquete mucho mayor. Por lo tanto, no hay en estos momentos ningún país que haya ido tan lejos como ha ido España. Sabe también, porque es público, que estamos preparando sanciones individuales a los colonos violentos en Cisjordania, una situación tan preocupante como la de Gaza. Porque la política de asentamientos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el viernes ante el Tribunal Internacional de Justicia, los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, viola claramente el derecho internacional. Apoyamos al Tribunal Internacional de Justicia en su decisión de imponer medidas cautelares y hemos pedido a todas las partes que lo cumplan. Por lo tanto, cuando usted dice que debemos de ir más lejos, que se puede ir más lejos, no se va a dar ninguna licencia de exportación de armamento, no se hace desde el día 7 de octubre. Yo le diría en comparación con quién, más lejos que quién. Busque, busque en la comunidad internacional si existe algún país que ha ido tan lejos como España en su apoyo a la paz en Palestina y a la población civil palestina. Ya le adelanto que no lo va a encontrar. Como usted sabe que lo que queremos en Ucrania es la paz. No va a haber tropas españolas en Ucrania, por supuesto que no, porque queremos la paz. Lo mismo que quiere el gobierno ucraniano. El gobierno de España en Gaza y en Ucrania quieren lo mismo. La paz y el respeto al derecho internacional.